En estas salas he aprendido lo que es la vocación. Mis profesores saben lo que dicen. Vienen directo de distintas empresas a hacernos clases. Tras estos muros he descubierto nuevos mundos. Y cientos de mis compañeros lo han hecho más allá de nuestras fronteras. Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello es una escuela que te abre las puertas para vivir la experiencia profesional en el extranjero. La Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello es una escuela abierta al mundo. Nuestro compromiso es con la globalización, para lo cual nosotros tenemos un programa de intercambios y dobles graduaciones. Aproximadamente 140 alumnos nuestros está o sea titulado en escuelas de negocio y universidades europeas. Entre ellas la Universidad Europea de Madrid, la Escuela de Negocios Euromed y la Escuela de Negocios RAM. Esta última ubicada entre las 20 mejores escuelas de negocio de Europa. El alto porcentaje de empleabilidad de nuestros egresados, cercano al 95% en el corto plazo, no solamente explica ser la escuela más grande del país, sino que además la calidad de nuestros profesionales. La red de universidades con la que cuenta la Universidad Andrés Bello es enorme. Son más de 30 universidades de gran nivel, donde ya somos más de 250 estudiantes que hemos tenido la oportunidad de vivir una experiencia de educación internacional. Gracias al convenio que tiene la Universidad Andrés Bello con ProChile, los alumnos de Ingeniería Comercial podemos realizar nuestras prácticas en las diferentes oficinas que tiene este organismo alrededor del mundo. Yo me fui a Holanda, donde pude trabajar en grupos multiculturales, identificar oportunidades de negocio y lograr una experiencia que ha sido muy valorada en el mercado. Personal y profesionalmente puedo decir que esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. El emprendimiento es un factor crucial dentro de la Facultad de Economía y Negocios y nuestra unidad brinda apoyo a alumnos y egresados en la creación de sus propias empresas. Además, una de las maneras que tenemos para fomentarlo es la titulación vía emprendimiento, una de las cuatro formas de titulación de nuestro plan de estudios, que otorga a los alumnos una opción real de formar su empresa durante los años universitarios. En mi primer año de universidad formé una empresa H7 dedicada al marketing deportivo. Con ella me titulé bajo la modalidad de emprendimiento, a la cual puedo adoptar como alumno de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Hoy, luego de seis años, tengo como proyecto expandirme a otros mercados. Los intercambios de la Universidad Andrés Bello son la oportunidad que tienes para abrir tus ideas al mundo. Emprender significa arriesgarse, tal vez fracasar varias veces, ser creativo y conocer bien tu mercado. La Escuela de Ingeniería Comercial te invita a emprender. Atrévete a cruzar tus propias fronteras.